Hola hola mis sweeties como se encuentran chicas espero que estén muy bien gracias por haberle dado play a otro videito más en esta ocasión les voy a compartir un paquete que me estuvo llegando de la compañía de Beauty Big Bang ellos pues ya tiene tiempo que metieron toda su decoración de acuerdo a la temporada que está próxima a llegar y que ahorita ya muchos de ustedes me están solicitando diseños referentes a la navidad que ya está súper súper cerquita la vuelta de la esquina yo estoy muy contenta porque las chicas que me conocen y que ya tienen tiempo aquí en mi canal saben que esta temporada del año es de las que más yo disfruto me encanta muchísimo traerles diferentes opciones así como lo fue Halloween esta es otra de como les digo las temporadas que más me encantan y pues yo estuve súper feliz y súper emocionada de recibir este paquetito que como pueden ver ustedes viene súper bonito trae esta cajita de navidad chicas y la verdad es que cuando yo lo vi se me vino a la mente rapidísimo el pensar que te puede llegar a servir para hacer un obsequio o sea a lo mejor tú tienes a tu mamá a tu primo a una amiga a tu hermana que le gusta ponerse uñas le gusta decorarse sus uñitas o que se dedica a esto o que hace videitos también y le quieres mandar un obsequio esta opción está súper bonita porque aquí les voy a estar mostrando las diferentes decoraciones que que incluye este paquetito ellos ahorita lo tienen en su página en descuento trae el 42% de descuento de 483 pesos está a 282.05 pesos mexicanos en dólares pues ahí ustedes háganle la conversión pero está súper económico porque aparte de que trae la cajita como ustedes pueden ver trae estas decoraciones que son stickers de agua son tattoos entonces estos ya les he mostrado yo videos anteriores de cómo se utilizan pero si a ti te queda alguna duda en la parte de atrás como les mostré vienen las instrucciones cómo es que tú lo recortas lo mides lo metes a la a la a la agüita poquito son unos segundos nada más y después de eso ya lo sacas y te lo pegas acuérdate que es importante que antes de meterlos al agua estos tattoos por si a lo mejor a ti te falla algo que dices es que no se desprende no se despega el papelito ese donde viene adherido acuérdate que trae una capita súper delgadita de protección de un plastiquito para que no se te vayan a dañar entonces es muy importante que primero se lo retires y ahora sí después lo metas al agua como te comento entonces chicas está súper bonita la decoración viene en diferentes ahí les estoy mostrando yo el código y como quiera recuerden que abajo en la cajita de información les voy a estar dejando el link directo para que pasen que les digo que está súper económico aparte recuerden que nosotros tenemos un cupón descuento mismo que les está apareciendo en pantalla son solamente las iniciales del canal chicas para que no tengan pierde ahí acuérdense sweet nails by caro y barra y ahí los van ustedes tecleando porque a veces me preguntan oye cuál es el código en todos mis vídeos siempre en la cajita de información les dejo los códigos de descuento junto con los links directos a las páginas que yo les recomiendo y beauty big bang pues ya saben que a mí me encantan muchísimo los productos de esta página y que son altamente recomendados son diferentes decoraciones cada uno de los de las paquetitos que les estoy mostrando con stickers o tattoos de agua como tú lo conozcas todos traen diferente decoración lo único que sí ya después se me hizo raro el ver fue que no vienen en par todos nada se cuenta que de cada paquetito nada más te trae como que un solo parecito de hecho ahí puedes ver que esa que te estoy señalando es la misma que la de abajo la que viene abajo pero pero no vienen así como que par eso sí se me hizo así como que no sé un poquito extraño porque pues normalmente te viene te vienen como que cinco arriba y las mismas cinco arriba te vienen abajo verdad para que lleves cuando vayas a decorar las uñitas pues obviamente vaya una en cada en cada manita pero pues igual también si tú las quieres comprar puedes comprar el paquete este que te comento que viene así con la cajita y con todos estos tattoos y que ahorita vas a ver que vienen más plaquitas también o sea viene súper bien armada o también puedes comprar la cajita y aparte te pides los tattoos de los que más te hayan gustado ya para que tengas ahí el par entonces vas a tener diez pares de tattoos diferentes para que tú les puedas mostrar a tus clientas y ahora sí le puedes poner una en cada uñita aunque también ahorita se usa muchísimo que cada decoras una uñita diferente entonces si pusiste el mismo diseño en una mano en la otra puede ir diferente o también ya ven que se usa que si en la uña del dedo este anular de la mano derecha lo pusiste la decoración lo puedes poner en la otra manita en la de índice no sé son solamente ideas que te pueden llegar a funcionar bueno y quiero que vean también esas otras plaquitas que vienen dentro del paquete que les comento igual también pues ya saben que cada cada decoración o cada producto que ellos venden siempre te lo incluyen con las instrucciones por si tú tienes alguna duda de cómo utilizarlo o de igual forma también en mi canal puedes encontrar vídeos yo tengo algunos que les he compartido sobre cómo yo coloco los sellos para si tú lo quieres usar ese método que te comento aunque algunas chicas no les ha parecido pero es la forma en la que yo prefiero hacerlo con tal de que me funcionen los estampadores pues adelante y esta otra plaquita chicas está súper bonita todas estas todas las decoraciones que vienen dentro de la de la cajita son referente a la navidad la cual como les comento me llegó súper a tiempo para empezarles a compartir diseños de temporada tú puedes llegar a hacer tu pedido también me han preguntado chicas cuánto se demora aproximadamente los paquetes en llegar se tarda depende de dónde vivas hay chicas que viven en ciudad de méxico o en los alrededores y les llegan en un mes más o menos tres semanas a un mes pero por ejemplo yo que estoy más acá para el norte a mí se tardan entre mes y medio dos meses como máximo en llegarme aunque deben de tomar en cuenta que ahorita pues ya viene la temporada de diciembre en donde mucha gente aprovecha para mandar obsequios para hacer también sus compras navideñas y todo eso y pues obviamente que se va a demorar un poquito más pero si la verdad que esta página como siempre se los he dicho se las súper recomiendo porque aparte saben que me encanta que aparte que ellos tienen descuento nos dejan incluir nuestro cupón de descuento porque hay otras páginas que solamente te dejan incluir el cuponcito cuando los productos no tienen descuento y aunque están padres porque están económicos bueno ya sabemos que nosotras tratamos de hacer nuestra inversión poco a poco y en tener productos de calidad de un buen precio como les comento entonces bueno esas son las las plaquitas que venían incluidas son cinco todas son así pequeñas pero todas vienen súper decoradas son totalmente diferentes ni una es que se repita lo mismo que venían otra ahí les estoy mostrando como quiera al principio cuáles son los códigos por si a lo mejor a ti te interesa dices caro bueno a lo mejor yo ahorita no me puedo comprar todo el paquete pero me gustó esta plaquita y me gustó el otro sticker que mostraste de color turquesa a bueno puedes entrar directo a la página y te los puedes pedir sin ningún problema acuérdense que beauty big bang hacen vídeos internacionales y no tienen compra mínima entonces eso está súper padre y esta otra placa también que les digo que todas están súper bonitas unas traen unas villitas otras en copitos de nieve esta otra que está preciosísima trae unas estrellitas trae unas galletitas ahí de jengibre que lo que se llama si mal no recuerdo aquella velita me encantó unos guantecitos también que de hecho el año pasado yo les estuve compartiendo algunos sets referentes a la navidad y entre ellos les hice un guante en tercera dimensión que se los voy a estar dejando al final de este vídeo como recomendación para las chicas que me están pidiendo ya estos diseños y que ya no se me desesperen no sean impacientes ya la próxima semana vamos a comenzar con estos videitos totalmente navideños y esta es la última plaquita que me estuvieron enviando esta todas es muy importante que vean que todos traen su protección algunos traen ese plastiquito en tono azul otras lo traen transparente eso es súper importante para que ustedes no vayan a batallar y la plaquita les pueda funcionar porque yo les he compartido muchos vídeos en donde estoy utilizando las placas que beauty big bang se ha portado tan amable conmigo y tan lindos y me han estado enviando muchas placas yo se las he estado compartiendo y ustedes pueden ver en los vídeos que yo no batallo absolutamente para nada son súper bonitas y otra cosa que también me enviaron que también me hizo súper feliz fue este porta placas yo ya les he compartido ya les había compartido hace que fue yo creo que como un año no me acuerdo exactamente cuánto estos porta placas que yo o case para para placas o como tú le quieres llamar que yo me estuve pidiendo con ellos yo me estuve pidiendo uno que era un poquito más grande que se los compartí en un vídeo anterior y ahora en esta ocasión me enviaron este otro chiquito que también les digo que yo ya lo tenía este no lo voy a abrir lo voy a guardar lo voy a estar ahí reservando para pues cuando ya no me quepan en el otro pequeño ya continúo utilizando este pero está súper bonito les digo que el diseño me encanta porque es como unicornio holográfico nos está súper bellísimo y me gusta mucho porque es de muy buena calidad les digo yo ya tengo aproximadamente como un año con los otros dos que ya me había pedido que era el grande y el pequeño y no se me dañan no se me rayan no se maltratan las placas te las cuidas súper bien porque cada plastiquito que trae ahorita se los voy a mostrar por dentro viene grueso lo necesario como para poder como les digo protegerte la plaquita que no se te vaya a rayar que no se te vaya a dañar y después de que tú obviamente hagas tu estampado o tu estampación o como le llames las limpias perfectamente y ahora sí las guardas cada uno de estos de los dos lados le caben o sea de un lado por frente y por detrás le cabe plaquitas puedes acomodar de las placas que son estas que son circulares o también las otras cuadraditas que también beauty big bang vende y le caben perfecto le caben muchísimas no recuerdo exactamente cuántas placas le caben pero ahí vean ustedes que traen muchas hojitas en donde por los dos lados tú le puedes ir poniendo tus tus placas para sellos está súper padrísimo y como les digo como yo ya tengo uno este lo voy a estar guardando porque el otro ya se me va a llenar de hecho el otro grande que les había compartido ya lo empecé a utilizar porque ya se me había llenado el primero entonces muchas gracias a ustedes por haber estado aquí por haberme acompañado espero que les haya gustado este vídeo acuérdense que los links directos se los voy a estar dejando abajo en la cajita de información junto con el cupón de descuento que les estuvo apareciendo aquí en pantalla y gracias de nuevo a beauty big bang por seguir colaborando conmigo y mandarme sus productos tan hermosos que me fascinan gracias chicas les mando un fuerte abrazo un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo adiós y y y Gracias por ver el video.